El canal HBO pone en el aire un documental que se ha hecho en la República Dominicana titulado El Valle de la Muerte, El Valle de la Muerte al Volante Yo quiero saber lo que van a pensar los turistas a nivel internacional cuando una cadena como HBO pone en el aire un canal de trascendencia mundial pone en el aire todas esas aberraciones que están haciendo querían hacer un homenaje a los peloteros que han fallecido en accidentes de tránsito Yo creo que la Secretaría de Turismo tiene que... El Ministerio es tú, el Ministerio El Ministerio de Turismo se sigue llamando Secretaría para mí El Ministerio tiene que hacer inmediatamente una contracampaña de eso porque en términos turísticos... Esa es la realidad, es de una selva manejando Pero no para hacer un documental También estamos como número uno como pirata Es una pena que nos sigamos quedando sin espacio para el merengue Es verdad Acaba de ser la administración de Supra y Power, 103 cambiada Cambiaron director, chapearon con algunos locutores Y se dice que van a cambiar el género Es una pena, tan showy es Bueno, la noticia de ayer fue la de Héctor Acosta, la superestrella La superestrella Héctor Acosta que colgó No se puede, no hay tiempo Nos vemos el lunes El lunes nos vemos